Un patriótico acento cantemos del cordón en sus grandes victorias que en arbol a triunfante las glorias a la vinte nos dio libertad. Celebremos unir nuestras manos y desmuerzo constante de paz. Doble cura de arrieros valientes que en canoa subieron porcar. De sus hijos se doy caduestres cuyas glorias pudieron negar. Un patriótico acento cantemos del cordón en sus grandes victorias que en arbol a triunfante las glorias a la vinte nos dio libertad. Celebremos unir nuestras manos y desmuerzo constante de paz. La riqueza escondida en el suelo de tu exótica y verde heredad. Un patriótico acento cantemos del cordón en sus grandes victorias que en arbol a triunfante las glorias a la vinte nos dio libertad. Celebremos unir nuestras manos y desmuerzo constante de paz.